Y hoy queremos contarles que en tiempo real nos sentimos muy felices y orgullosos porque fuimos ganadores del premio Nuevas Miradas a la Televisión en el marco de los premios TAL. Este evento organizado por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina y la organización TAL Televisión América Latina resalta aquellas producciones que tienen formas creativas de contar historias para la televisión. El premio Nuevas Miradas en el marco de TAL está dedicado a visualizar a la televisión universitaria de toda América Latina. Para esta edición 2022 recibimos más de 40 producciones de numerosas instituciones universitarias de toda nuestra patria grande. Ahora sí, vamos al resultado de la primera categoría, Divulgación Periodística Documental. La Quinta Calle, Universidad Autónoma de Occidente, Colombia. Hola amigos de América Latina, ¿cómo están? Están muy contentos de tener este reconocimiento de Nuevas Miradas y aunque yo soy el viejo de este grupo de jóvenes que represento, lo que hemos hecho es un proyecto que se llama La Quinta Calle que pretende desde Cali, Colombia promocionar toda la cultura de lo local para que genere interés sobre todo en todos sus países y en toda América Latina. Para nosotros es muy importante que esta televisión construya una nueva mirada, que construya una nueva forma de contar las historias locales para tener reconocimiento internacional. Un abrazo para todos y seguimos construyendo historias. Tener este reconocimiento significa mucho para nosotros porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo vale mucho, es muy significativo y pues que lo reconozcan a nivel latinoamericano aún más. Siento que tiempo real para los estudiantes de la Universidad Autónoma es algo muy valioso y creo que eso es algo que se debe resaltar día a día porque los estudiantes aquí pueden practicar todo lo que han aprendido en las aulas. El objetivo del proyecto Tiempo Real es que sean los mismos estudiantes los que proponen los personajes, los espacios y las historias que quieren contar. Además que creativamente son ellos los encargados de contar esa historia y eso nos permite estar experimentando y encontrando nuevas narrativas desde el campo audiovisual. Queremos compartir con ustedes este premio, con los personajes y las historias que son la razón de ser de este programa y que nos permiten ver la ciudad desde otra mirada. En Tiempo Real seguiremos creando y transformando nuestra generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!